Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal revolucionarios? Bienvenidos a otro vídeo más de GRI con otro nivel más de Mario Maker y tenemos este nivel que se llama Spiny Plateau. El código es 8A4F40006666ACE. Ok. ¿Todo bien hasta ahorita? No, 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 no. ¡Uy! Muy bien. Bien. Muy bien, así es como acabamos este nivel. Muchísimas gracias por haberlo visto. Como siempre, ahí te encargo tu like, que te suscribas, compartas, comentes. y pues eso es todo muchísimas gracias por haberlo visto nos vemos la próxima vez y revoluciona tu juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!